Mi perfume hoy vengo a reclamar A tus pies vengo a volar Y no me importa lo que dirán de mí Hoy a tus pies vengo a descansar Mi perfume hoy vengo a reclamar A tus pies vengo a volar Y no me importa lo que dirán de mí Hoy a tus pies vengo a descansar Y ahí vendrarte a tus pies Y ahí mostrarte a tus pies Jesús, Jesús Hoy mi perfume es mi canción Jesús, Jesús En adoración Hueso tus pies vengo a descansar En adoración Hueso tus pies vengo a descansar En adoración Y ahí mostrarte a tus pies vengo a descansar Y ahora me importa lo que dirán de mí Y hoy a tus pies vengo a descansar